Tras el paso de la tormenta tropical Ney por tierras costarricenses, los jugadores de la selección dieron palabras de ánimo a su pueblo y buscarán los tres puntos ante Honduras. Sabemos que el día de mañana podemos celebrar todos, vamos a entregar al máximo, vamos a tratar de sacar esos tres puntos porque es una alegría para todos, para por lo menos dejar un poco de lado esta situación que está pasando ahorita en nuestro país. Y obviamente sabemos lo que está pasando en este país y primero hay que preocuparse por eso, por las familias, por todos los afectados. Nos toca a nosotros, a nuestra parte y tratar de darle un poco de alegría al país con un buen resultado. Por su parte, Jorge Luis Pinto lo previo a este encuentro, manifestando su apoyo a la afición TICA. Personalmente no estaba de acuerdo con el aplazamiento, pero lógico, entiendo la situación de Costa Rica, lo que está viviendo, lo que he visto en televisión y eso. Y tenemos que compartir como hermanos ese sentimiento al menos de que tengan la tranquilidad de la fuerza pública y atender a todas las necesidades que hay en el país, que no nos dediquemos al fútbol y el fútbol poder luchar mañana con más tranquilidad y todo. De igual manera, mostró su sentido a su regreso ahora con la selección de Honduras al Estadio Nacional. Un gusto, una tranquilidad, Dios quiera, que siga invicto en eliminatorias. Entonces, eso me estimula mucho y me motiva mucho gente que gusta el fútbol y que va a estar tan bien con nosotros. Yo no sé si de pronto el estadio pueda estar dividido mañana. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya están, hablas con el América para regresar al nivel.